Yo, 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 bueno que pasa, aquí está Mauro de loco, un saludito pa' mi hermano Flacone, underchillerap.blogspot.com, el verso es perfecto, volumen 12, bien hermano, yeah Hey yo, que pasa gente, aquí Osama Beat Nowell, gramática brutal representando, se viene Versos Perfectos, volumen 2, atento a eso, que se viene con mucho rap y mucho estilo, yeah, underchillerap. Buenas Rufiani, aquí Miguel Diablo, mandarme un saludo a los cerros del terror de Valpo, mi guachos, un saludo pa' la gente de underchillerap, hermano, que hicieron ahí los versos perfectos, volumen 2, tienen que puro descargarlo y si no lo descargan, le matamos la mamá, el papá, la sobrina, la tía, el tío, el abuelito, la abuelita, y si la abuelita está muerta, la desenterramos y le ponimos los tífonos en la oreja pa' que vacile un buen rap, chau, peace.